de la semana. El resto de la semana, 15 con 24 grados, martes, miércoles 40% de probabilidad de lluvia, jueves, viernes, incluso sábado vemos este mismo panorama por ahora. Es importante que usted se mantenga actualizado a lo largo de la semana para estar al pendiente de los cambios que puedan surgir durante estos siguientes días, sobre todo a partir del jueves donde la lluvia aumenta en un 60%. Puebla, 14 con 25 grados en este lunes, 30% de probabilidad de lluvia, son chubascos aislados que como ya vemos se mantienen vigentes también el resto de la semana. Tormenta eléctrica, también temperaturas agradables que van en descenso desde los 25 hasta los 20 grados. Guadalajara, 18 hasta 30. Lunes, 60% de probabilidad de lluvia, es tormenta ocasional, también vigente el resto de la semana, 40, 50 hasta 60%. Así que tómalo en consideración en sus planes, hay que estar al pendiente, cargar con ese paraguas, revisar sus trayectos también y aquí les estaremos dando muchos más detalles. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que siga teniendo excelente lunes.